Necesitamos que la policía sepa que todas las reformas se harán para hacer más honorable esa institución y que también sepa que tenemos fe en el policía profesional a quien reconocemos y agradecemos por sus servicios. Como lo prometimos en la campaña, sus bonificaciones y las de las Fuerzas Armadas serán adelantadas a partir de septiembre de este año, en dos meses. Y formarán parte de su sueldo pensionable. Eso fue mi promesa de campaña y la cumpliremos. Debo agregar que siempre respetaremos la institucionalidad, tanto de las Fuerzas Policiales como de las Fuerzas Armadas.